¿Cuáles son las campañas políticas? ¿Podrían tener dinero del narcotráfico también? En el marco de la pandemia y el dreno de fondos que a pesar de la pandemia se ha realizado durante los últimos seis meses que finalmente no ha tenido un fruto positivo esos fondos. ¿Cuáles son las investigaciones? ¿Cuáles son las investigaciones? Bueno, Inves es de los más investigados. Al final de cuentas vea usted que el informe del IAIP en el último semestre también reflejó algunas inconsistencias. Como Consejo Nacional de Anticorrupción continuamos indagando este tipo de circunstancias y una vez nosotros finalicemos estos informes los vamos a dar a conocer. ¿Cuáles han iniciado operar hospitales móviles? ¿Qué opinión merece? Bueno, ya el Consejo Nacional de Anticorrupción ha emitido sus correspondientes comunicados, sus informes. De hecho estamos trabajando en otros. Vea usted que el único que está funcionando es el mismo de San Pedro Sula pero bajo una serie de circunstancias bastante complicadas. sabemos de que al final de cuentas los mismos no están funcionando porque nos dan la razón. No son hospitales móviles como tal, son unos triajes. La funcionalidad de los mismos no es oportuna para dar una atención a los pacientes COVID. Sin embargo, hoy tenemos una gran cantidad de personas contagiadas en el país y no pueden ser atendidas. A TAN, A TAN DE A Y AMEDES Gracias.